Música Buenos días mis hermanos de Youtube Bienvenidos una vez más a este canal Si es la primera vez que tu estas por aquí Por favor dale me gusta a este video Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas las demás tutorías de piano Que vamos a estar subiendo a este canal Y comparte este video Deja tu comentario es muy importante saber tu opinión Y hoy vamos a aprender 3 maneras diferentes de tu bajiar en la mano izquierda Y si tu pones disciplina y la practica por 10 minutos Cada uno de la forma que te voy a enseñar Yo te aseguro que tu vas a empezar a ver resultado en tu aprendizaje de piano Vas a sentir que está avanzando Así que prepara tu piano y vamonos a la acción Así que mis hermanos la primera manera de bajiar en la mano izquierda Que te voy a enseñar es muy fácil Vamos a estar utilizando Do Sol Y Do Y esta sería la manera So yo quiero que tu empieces suave Muy importante que lleve el tempo Vamos a subir la velocidad Y una vez ya tu sepa esta forma de bajiar Entonces lo vas a practicar por 10 minutos diarios Todos los días tu vas a practicar el mismo patrón Entonces vamos a empezar con la segunda forma de bajiar en la mano izquierda Es muy fácil Vamos a utilizar la misma nota Que sería Do Sería Sol Y sería Do de nuevo Pero en vez de hacer Do Sol Do Sol Vamos a hacer Do Do Sol Do Entonces como sería Sería Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro modo de bajiar en la mano izquierda Vamos a practicarlo por 10 o 5 minutos Hasta que tu te sientas cómodo Hasta que tu mano lo haga automáticamente sin que tu tengas que forzar Recuerda que el piano se trata de mucha repetición Mucha disciplina para poder ver mejora Para poder sentir que estamos mejorando No haga la cosa a la prisa Entonces te voy a mostrar la primera forma que aprendimos de bajiar Y luego te voy a mostrar la segunda Esto parece sencillo Pero cuando tú estás empezando Es muy difícil Especialmente porque tu dedo va a estar tenso Así que yo te recomiendo suscribirte O seguirme si está en Instagram y en TikTok Porque voy a hacer videos sobre ejercicio Que te van a ayudar a aflojar tus dedos Y hacer un poquito más ágil Voy a hacer un video de diferentes maneras que podemos hacer esto No solamente el Do, Re, Mi, Fa, Sol Así que ya conocemos Entonces la primera forma que te toqué Es sencilla para cuando tú estás empezando La segunda forma que te mostré Es para cuando ya tú estás intermedio Un poquito más avanzado Y quieres ponerte un reto a ti mismo Y créeme que una vez que tú estás tocando con ambas manos Es más difícil hacer este patrón Que este Entonces ahora vamos a enseñarte El patrón Pro Para tú bajear en la mano izquierda Este es el que vas a hacer sonar tu melodía más bonita El que te va a hacer sentir que ya tú has mejorado mucho más ¿Cuáles son las notas que vamos a utilizar? Vamos a utilizar Do Vamos a utilizar Sol Vamos a utilizar Do Y vamos a utilizar Mi En los otros patrones Solamente utilizamos tres notas Pero con este patrón vamos a utilizar cuatro Por eso te digo que es el patrón Pro El que te va a ayudar a sentirte que ya está mejorando Y el que te va a hacer ver una diferencia En tu manera de tocar piano Entonces si vamos a usar cuatro notas ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil Como puedes ver Mi dedo número uno Estoy utilizando mi dedo número uno en Do Mi dedo número cuatro en Sol Y mi dedo número cinco en Do Entonces cuando yo voy a hacer el Mi Voy a utilizar mi mismo dedo número cuatro Y voy a hacer este movimiento Para que sea fácil Le vamos a dar una vuelta al dedo que está en Do Y sería de esta manera Entonces lo que yo quiero que tú hagas por cinco o diez minutos O más hasta que tú te sientas cómodo Es repetir el mismo patrón una y otras veces Y esta forma de bajear no solamente tú la vas a usar en Do Tú la puedes usar en todos los acordes Sol Re Y Sol Entonces si vamos a hacer el nivel Pro En Sol Sería Sol Re Sol Si Entonces sería Para La Vamos a hacer La Mi Y La Sería de esta manera Sería La Mi La Y Do sostenido Entonces vamos ahora en Fa Si voy a hacer Fa Sería Fa Do Y Fa Y el nivel más avanzado Sería Fa 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 Y La Entonces ya que tenemos esta progresión de Do Sol La Y Fa Vamos a hacer el primer patrón Utilizando los cuatro acordes Que sería Ese sería el primero Como sería el segundo El tercero es un reto mayor y es muy interesante Te recomiendo también practicarlo siguiendo la progresión para que tú mejores Sería de esta forma Yo te recomiendo practicar las tres formas diferentes de bajear con la mano izquierda De cinco a diez minutos diario hasta que tú te sientas cómodo o cómoda con cada uno de ellos Así que mis hermanos esto es todo por hoy Una manito arriba si te gustó este vídeo Compártelo con tus hermanos y tus amigos Suscríbete y activa la campanita Sígueme si está en Instagram o en TikTok Y que Dios te bendiga mucho Paz ¡Suscríbete y activa la campanita!